Gracias a ustedes, exitosas, de verdad, con la ayuda que nos das. Muchas gracias, de verdad. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el frontis de la radio, Guardia Civil 674, aquí en Chorrillos, y ya hay una cola larga de taxistas que están esperando. Por supuesto, es un riquísimo panetón, porque sin panetón no hay Navidad. Miren ustedes, acá ya está con su sticker de exitosa, tiene su sticker de exitosa, por supuesto, y nuestros queridos taxistas, por supuesto. ¿Sí, panetón? No hay Navidad, yo no. No hay Navidad, por supuesto. Gracias, Karina. Me sigo siempre, Karina. ¿Me sigues siempre? Siempre, siempre te sigo, y que ya se llame así, contra el poder venga de donde venga, y estamos siempre para apoyarles. Ay, muchas gracias, muy amable por estar aquí. ¿Te gusta el panetón? Toda la vida, ¿cómo panetón a mí? Reguíste, Karina, te voy a dar mis panetóncitos. Muy bien, un abrazo, que te siga de verdad. Gracias, gracias, gracias. Pasándola bien, mucho punche, mucho trabajo. Gracias, gracias, Karina. Sí, me ha regalado todo, me ha regalado todo. La cebolla ha llevado a cambiar, la papa ha llevado a la calma, imagínate. Muy bien, eso es lo que queremos nosotros, siempre apoyarlo. Apoyarnos, sí, también. Apoyarnos, apoyarnos, mucho más. Gracias por tu sintonía. Gracias, gracias, compañera. Gracias, Karina. Gracias a ti, chao, chao, gracias. Vamos a seguir nosotros aquí al siguiente taxista. Vamos a ver con quién nos encontramos. Aquí está su panetónzote para darle y premiarlo por su sintonía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian, ¿cuántas horas trabajando? Ah, bastante, ¿no? Y ahora con este se hace más complicado. Pero no importa, dale, dale. Muy bien, y este panetón hoy día hacia acá. Qué rico, ¿no? ¿Con qué? ¿Con chocolatito? ¿Con gaseosa? ¿Con qué? Con la cena. Con su chocolate. ¿Tienes hijos? A compartir con los niños. Muy bien, entonces ahí tienes tu panetón, porque nosotros te queremos agradecer por su sintonía. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, chao. Vamos a seguir nosotros aquí para compartir un poco de este espíritu navideño de Exitosa con nuestros mejores acompañantes, que son nuestros taxistas. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Muy bien. Muy bien, un gusto por recibir panetón. Gracias a ustedes, Exitosa. De verdad, con la ayuda que nos das. Muchas, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti por seguirnos, por ser nuestros fieles seguidores. ¿Siempre nos escuchas? Sí, todos los días. ¿Ah, sí? ¿Desde qué horas nos escuchas? Desde la mañana, Nicolás Luz, todos los días. Sí, pero estoy al tanto con Exitosa, que nos ayuda bastante. Dime, ¿y te gusta el panetón? Gracias, te vas a compartir con la familia. Hoy día de todas maneras se acaba. Muy bien. Y la noche hay que preparar un poco de chocolate. Muy bien, muy bien. Gracias, suerte en el trabajo. Chao. Bueno, seguimos nosotros aquí en esta cola de taxistas. Aquí vamos con otro señor taxista. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama, señor? Yo soy Ciro. Le escucho siempre, todos los días. A usted, al señor Luzga, al señor del Tanafí. Manuel, Manuel, Manuel. Usted es hincha de Exitosa. Sí, de Exitosa. Ay, nosotros somos hincha de los taxistas también, porque sabemos que ustedes nos escuchan todo el día. Los acompañamos con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz año. Feliz año usted. Aquí tiene su panetón para que hoy día también tome su lonchecito bien rico y que se endulce con el panetón. Que Dios le bendiga a usted y a todos sus periodistas que trabajan acá. Que Dios lo bendiga a usted también. Que tenga buen día en el trabajo. Muy buen día. Gracias a panetones, a colchones, porque que nos han dado estos panetones y nosotros, por supuesto, vamos a compartir. Bueno, siguen llegando los taxistas. No se te va a pasar ninguno. A ver, dame aquí otro panetón. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Te escucho, ¿verdad? Yo trabajo para mí de la mañana acá. ¿Ah, sí? Yo para mañana me hiciste así, por ejemplo, que son las chicas. ¿Cómo te llamas? Queverola. ¿Queverola? ¿Y qué significa ese nombre? Quever, borrido, como chicas. Es un perú y el chico también. Ay, qué bueno. Mira, nosotros lo que queremos es agradecerte tu sintonía con este panetón para que comiences a impulsar la Navidad. Yo creo que gracias a tu nombre. Yo apoyo a tu amiguita. Ay, qué bueno. Hoy día, hoy día hasta acá el panetón. Ay, como tiene que ser. Bueno, somos un tipo de amiguita. ¿No? Mi hijita se llama Shloé. Me puede ser más Karina. Te llamamos mucho. Ya, espérate. ¿Cómo se llama tu hijita? Shloé. Shloé, hola. ¿Cómo estás? Besitos para ti. Karina, tu esposo. Oche, bebé. Bienvenido, precioso. Te ama. Muy bien. Gracias a ti. Chao. Bendiciones. Chao. Muy bien. Entonces, aquí están ya los amigos los taxistas que están súper, súper con las filas acá. A ver, vamos a ir a otro amigo taxista. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. Sí, sí, ¿cómo estás? Felicitaciones. Con el programa, ¿no? El programa excelente que nos dejas acotar. Y que nos acuerdas de la mañana hasta las 20. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nosotros queremos premiar tu sintonía con un panetón porque nos hemos puesto con el espíritu navideño. Muchísimas gracias, señorita. Dios lo bendiga. Gracias a usted y a todos los que están en el sector. Que Dios lo bendiga a usted, Yolita. De todas las nuevas puestas panetón. Que le guste, que le guste. Felicitaciones. Suerte. 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 Muy bien, muy bien. Muchas gracias a Colchones Poblay porque ellos son nuestros aliados estratégicos que nos están ayudando. Nosotros lo único que estamos haciendo es trasladar pues esta ayuda. Muy bien, otro taxista. Hola, ¿cómo estás, señor? Bienvenido. Muchas gracias por su sintonía. De igual manera, muchas gracias, pero es la primera vez que venimos. Ay, muy bien. Entonces, que no sea la última. Que no sea la última. Yo estoy haciendo convocatoria siempre, así que lo quiero volver a ver. Ya, mamita, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos nosotros regalando los boletos. Muy bien. Acá se ha detenido mi señor taxista. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a los demás. Gracias por su paletón. Muchas gracias a usted por escucharnos. Esta es un agradecimiento de parte de ustedes por la sintonía que nos tienen. Además, alegrarles un poquito este día, empezando pues con las campanas navideñas, el espíritu navideño. La verdad es que le agradezco a Raúl y Chitosa y que siga adelante. Muy bien. Usted también sigue adelante también en este país que hay que luchar mucho para salir adelante. Suerte, suerte hoy día. Bueno, como ustedes están viendo, hay una cola de taxistas que nosotros vamos a seguir. A ver, a ver, a ver. ¿Usted? ¿Taxista? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, señor. Entonces, hoy día, come panetón. Gracias, señorita. Muchas gracias por este gran beso. Me ponen para todos los taxistas, Raúl y Chitosa. Chiquitito, un gesto chiquitito para empezar la Navidad, para que ustedes comiencen a vivir el espíritu navideño junto a nosotros. Nosotros les damos las gracias por su sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, ustedes ven la cola que hay. Vamos a seguir repartiendo los panetones. Seguimos. Hola, ¿cómo estás, señor? Hola. Hola. Seguimos repartiendo los panetones, por supuesto. Mientras que los taxistas, hola, ¿cómo estás, señor? Muchas gracias a usted. Que Dios le bendiga a usted también. Muchas gracias. Gracias a los taxistas. Los que les guste la gente. Seguimos a nosotros también. Muy bien. Gracias a usted. Chao. Muy bien, entonces los taxistas se están viendo felices y por eso nosotros estamos contentos con esto que nos permite acercarnos más a ellos Muy bien, nosotros le vamos a dar pase rápidamente a Jesús, nos quedamos aquí repartiendo los pañetones No te vayas, sigue con los taxistas, lo que a mí me llama la atención y eso es muy bueno en realidad Hola, hola, ¿cómo estás? Acá se ha parado Tiene su pañetón, tiene su pañetón, a ver, cuéntame Esto te ha sido, esto te ha sido en la hotel, en la radio Ay, muchas gracias Te agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo y esto solamente es un agradecimiento de parte de Quitosa, de toda la familia de Quitosa Para ustedes que son nuestros fieles oyentes, gracias a ti, gracias Con la verdad, por supuesto, siempre con la verdad Muy bien, muy bien, entonces, hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí están los taxistas Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿te gusta el pañetón? Otro, otro, otro ritmo Bájame con tu radio, por favor, un poquito para entendernos mejor ¿Cuántas horas estás aquí cambiando, duro y parejo? Está trabajando más de 10 horas, 15 horas muy bien, y este gestito te alegra te alegra bien, lo que queremos es alegrarte, siempre escuchando exitoso muy bien, entonces un abrazo, que le pases bien este mes, feliz navidad y que todo te vaya muy bien de igual modo le decíamos a ti también, un abrazo, chao chao muy bien, entonces aquí seguimos nosotros con los taxistas muchas gracias a ti por escucharnos, muchas gracias muchas gracias muchas gracias, chao gracias, chao puñito muchas gracias por escucharnos puñito aquí estamos con nuestros amigos sí, perfecto, me parece muy bien hola, muchas gracias ¿cómo estás? un puñito, gracias muchas gracias muchas gracias, hoy día coma bastante panetón gracias gracias chao bueno Jesús ya nosotros es que no sé cómo estamos con el tiempo, dime no, perfecto Karina tú sigue por favor todas las familias nos hemos quedado pero mira yo voy a estar llamando todos los días todos los días voy a llamar para el panetón y también para la hora del bitute tienes que estar atento tienes que estar atento ah, pues por eso por eso que hacía una barriga pues por eso por eso pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amantes chao chao muy bien entonces ustedes lo que tienen que saber es que nosotros hacemos la convocatoria para los taxistas y para los 20 primeros vamos a estar haciendo estas convocatorias todos los días ustedes saben de la hora del bitute y también saben que ahora es la hora del panetón siempre esperen esa convocatoria nos vamos con Jesús Verde perfecto Grina pero no te vayas porque me emociona mucho a mí el tema de la navidad pero sobre todo comprobar que tienes algo de corazón y que estás ahí de la mano con los amigos taxistas este sumando ¿no es cierto? después de mucho tiempo te veo en la calle que creo que es importante también porque de ahí finalmente es donde nos hemos formado con los taxistas con los amigos con la población siempre escuchando sus principales problemas demandas pero sobre todo ahora apoyándolos de alguna manera con con esto que es un incentivo ¿no? a su a su preferencia a su audiencia aquí en Exitosa no te olvides que esto es gracias al apoyo de Exitosa pero también a los amigos de Colchones Forley que están con nosotros de la mano para poder premiar repito yo la sintonía y el acercamiento esa mano que estrechamos con los amigos taxistas todos los días nuestra frecuencia en Lima es el 95.5 de la FM usted escuche Exitosa y en cualquier momento durante el programa de Karina Novoa informamos y opinamos vamos a estar haciendo la llamada correspondiente para que usted pueda tener su panetón ¿cómo te sientes? porque te veo te veo contenta después de mucho tiempo por supuesto por supuesto a mí me encanta el contacto con el público he sido reportera soy reportera uno cuando es reportera nunca deja de ser reportero ¿no? soy reportera yo el contacto con el público lo he tenido siempre siempre yo en realidad me identifico con la gente me identifico con sus problemas eso es lo que me ha dado Exitosa siempre estar en contacto con el público y esto es parte de lo que soy periodista eso es parte de ser periodista ¿no? entonces estoy como pez en el agua ¿no? y además ayudar a la gente un poquito no ayudar nosotros lo que hacemos es gratitud ¿no? gratitud por la sintonía y eso me hace sentir cosas que no había sentido antes en mis otros trabajos ¿no? es algo nuevo y por eso que me llena el alma el corazón son sentimientos nuevos bien perfecto querida Karina ya en unos minutos más subes nuevamente para tu programa solo para recordarlo sin panetón no hay navidad así que vamos a estar haciendo la convocatoria a nuestros amigos taxistas este apoyo de Exitosa pero sobre todo de Cochones de Forley que va a estar de manera constante porque hoy inició la navidad hoy es primero de diciembre estamos a pocos días del 25 de diciembre y que es una fecha muy especial para ti para todo el mundo en realidad que es el nacimiento de uno de los más grandes Jesús así es así es bueno entonces yo te quiero terminar esto Jesús diciendo de que es un gran esfuerzo de Exitosa de nuestros aliados de los productores aquí estoy con Tito o Alvita también mi productora Tania de todos tú que me estás ahí reemplazando un ratito pero ya regreso bien vamos no se muevan ¡Suscríbete al canal!